Muy buenas gente, sigamos con Ratsimulator Ya tenemos prácticamente todo encarrilado Lo tenemos todo, ya tenemos las gallinas Tenemos las vacas, tenemos los cerdos Y tenemos las construcciones prácticamente Ya bien colocaditas, aún nos falta Alguna cosilla que otra, pero bueno la cuesta está bastante Mira la vaca, pero bueno Como asoma a través de la puerta Pero está esperando ya que abra la vaca Pero bueno, pero que es esto Tengo por aquí 12 lingotes De hierro, porque estuve probando una cosa Gasté, tuve que romperlo y al romperlo No se recupera, así que cosas que pasan Gasté unos cuantos lingotes y me dolió mucho Pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan Y el caso es que tenemos que conseguir comida Si o si, lo antes posible Porque tengo a los pollos prácticamente sin comida Y hay que vender, vale Hay que vender aquí como si no hubiese un mañana Vamos a vender un poquito de Ya, tengo el bidón fuera Es verdad Tengo el bidón fuera A ver, he echado la leche Vale, 7, 7 Pero bueno, la vaca que atravesaba Epay, que atravesa las puertas Pero no tanto Vale, vamos a meterle esto por aquí Yo no sé estos cuándo tendrán Cerditos Pero bueno, ya iremos viendo De momento, apañamos el asunto A ver, vamos a controlar ahora Cuánta comida tienen aquí los cerdos y las vacas Porque, a ver La cosa se nos puede complicar de las manos Así que con calma Paciencia Tesón Y un chorrito de no hay leche Perfecto Ahí lo tenemos ¿Cómo están los cerdos aquí? Para que quieren salir Correteando el asunto Vale, de momento Guardamos aquí 14 Perfecto Quietos Que vais bolaos Pero bueno, que os pasa A ver, necesitamos construir varias cosas Por ejemplo Necesitamos construir lámparas ¿Para qué? Para nada Para que ilumine No hace falta Tenemos Entonces lo importante Recipiente de conservación Para la carne Esto tendremos que hacerlo Para cuando tengamos carne y demás Pues bueno Que nos conserve un poquito ahí ¿No? Y luego recipiente Para la conservación de queso Y a su vez tendremos que comprar Las cosillas Pues para Pues un poquito En general ¿No? Para tener Poder cocinar los quesos Y demás Y toda esa historia Ya no hay nada más nuevo Que yo sepa ¿Vale? Lo he investigado todo bien Y no hay nada nuevo O sea Tenemos las puertas Tenemos eso Tenemos lo del gallinero No hay mucho más Y aquí tenemos Pues lo que ya hemos visto ¿Vale? Los abrevaderos Todo con los muebles Y listo No hay mucha más historia Así que dicho esto ¿Me lo puedes quitar? Sí, gracias ¿Los cerditos? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Nada, ¿no? Pasará un tiempo Y cada equis tiempo Pues tendrán cerditos pequeños Y a su vez crecerán Y demás Y bla, 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 bla Perfecto Vale Pues de momento nos vamos Importante Irse de caza Tenemos que irnos de caza Vamos a grabar aquí Para que no nos surjan Luego problemas Que luego se nos complica Se nos liga Mira cuánta madera Puedo quitar de ahí Qué locura Y necesitamos hacer mucha madera Para Para los distintos tipos De construcciones Así que Nada, vamos a venirnos aquí A la zona de oso Que creo que es La más rentable Porque se tarda poco tiempo Y cogen mucha carne Así que Toca irse de caza ¡Ojo ciervo! ¡Ojo ciervo! Para Ya estamos liándola Para ser Cazador De primera ¿Qué? ¿Ibas? ¿Oso? ¿Dónde ibas? Mira el oso Que me iba a quitar el ciervo No, no, no Esto es nuestro territorio Este es nuestro territorio Madre mía Increíble A punto de comernos el oso No hay otro más, ¿no? Seguro, ¿no? 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 Vale, vamos a coger la carne Dios, cuando quiero Claro, es que Le doy al botoncillo Ahí al tabuclador Y al no sé qué Y al no sé cuánto Y se nos complica la cosa Vale, vamos a ver Aquí estamos ¡Eh! Ahí lo tenemos Vale, pues ya por aquí Tenemos tres de carne Por cierto, pequeño truquillo Que ando usando En plan de Si tengo que acercar La carne a algún lado Vale, pues La vas trincando Haces así Y cuando coges una Se suelta la otra Cuando coges una Se suelta la otra Y así puedes ir avanzando ¿Vale? Si estáis en apuros Tenéis que moverla O tenéis que transportarla Un poco lejos Y no queréis mover el coche Por no gastar gasolina Ahí lo tenéis Truquito del almendruquito Y ahora voy a estornudar Y ya está Y estornudado Dicho y hecho Para que veáis que no es viento Y aquí tenemos A los machos ¡Eh! Deja mi coche Pero bueno No me da tiempo Ni hacer un Vete recargando Que vamos a traer más Vamos a traer a ese Escucha ¿Le podemos dar desde aquí En pleno ojete? Ojete que te di Se ha parado Eso es que sí ¿A notar supositorio? Sí, 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 sí Lo he anotado Lo he anotado Ha anotado Como al truco adentro Esa que está cogiendo Pero viene Pero viene Tú enfadado Míralo Normal Yo también estaría enfadado ¡Pam! 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 Listo Madre mía ¿Cómo controlamos? ¿Cómo controlamos el temario? Y ahora es cuando nos sale uno En pleno respawn Y nos come Y se acabó el cachondeo Vale Pues no tiene pinta De haber más alrededor ¿No? Lo que no he encontrado En esta versión Son lobos Lobos todavía no he encontrado Ninguno Antiguamente había Aunque sea uno sin querer Podríamos pescar Me voy al agua Y me hundo No me dejan pasar al agua Es una lástima ¿Eh? Porque podríamos Yo que sé Nadar un poquito Pescar Podría meter pesca Y también vendíamos esa carne Y demás No estaría ¿Eh? Ni tan mal A coger la carne Atropellamos al oso Dale caña Frena Gira Esquiva Media rotunda Media rotunda Medio vuelque Espérate Espérate que se nos lía Levanta para arriba Espérate que viene Espérate que viene A la de una A la de dos A la de tres Y el oso queda Vendido Increíble Espectacular Como Le damos aquí A los osos pardos Bueno yo creo que con esto Vamos a llenar Bueno no vamos a llenarlo Pero se nos va a quedar ahí Un poquito de Pero bueno nos va a dar lo justo Para poder comprar Un poquito de comidita Agua no hace falta Comida así Y aparte de comida Pues tendremos que ahorrar Un poquito Para el tema del metal Y del cemento No sé que compraremos antes Si el metal O el cemento A ver crack Harás cuando tú te colocas Si 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 Y lo sabes Si 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 Y lo sabes Venga bájate esto Si bajamos eso Vale ahí Lo puedo llevar así Total Los llevamos abiertos Los llevamos abiertos Vale voy a ir a vender Si me encuentro con algún animal de jo más Le daremos caza a los pobrecillos Ahí que están ahí siempre al pie del cañón Para darnos sus cositas Y a partir de ahí pues A vender A ver cuánta pasta conseguimos Ya estoy aquí A comprar comidita A comprar comidita Vale Mientras venía para acá Venía yo pensando Y si cambiamos el modelo de negocio Es decir Me dan 15 por cada trozo de carne Cosa que está bastante bien Y podemos seguir comerciando Con ese tema Que es lo que más rentable actualmente Salvo que luego en el burger ese Nos den de todo y demás Y he dicho Bueno y si Bueno de momento vamos a ir comprando esto Van 6 Van 180 Vale van 180 Vale Un gallo son 250 Que por cierto Son bastante caros los gallos Ahora que me doy cuenta 250 los galletes Y si voy comprando más gallinas En plan de Que me pongan 20 huevos Al día Yo vendo esos 20 huevos al día Y el día que me toque de venderlos en el burger Escucha Ese día hemos triunfado De hecho puedo guardarlos Hasta que nos toque venderlos en el burger Y ahí Esto puede ser espectacular Yo creo que si No nos podemos venir arriba Venga una gallina más Otra gallina más Otra Ufff No Tengo que quitar una No nos llega No nos llega O quito un saco No 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 Tengo que quitar una gallina Tengo que quitar una gallina Compramos dos gallinas de momento Dos gallinas de momento Sí 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 ¿Dónde están las gallinas? Gallinas Y dos barroncidas Para que haya colorines Para que se vea multiplicado todo por 27.500 millones de gallinas Ahí Además la gallina la puedo poner ahí O sea que sin problemas Lo que voy a hacer también es Comprar más gallos Sí 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 Yo creo que podemos comprar más gallos Escucha que esto se nos va a ir de las manos Voy a necesitar mucha comida Y voy a intentar coger un comedero grande Sí o sí Y Sí 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 Incluso puedo comprar O sea puedo poner vallas Alrededor Escucha que este Uff es que se me está viniendo muy arriba las ideas eh Si ponemos vallas alrededor del gallinero O sea en plan Sí 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 por cierto Voy a poner aquí a modo gasolinera Porque vamos carinos de gasolina De hecho a ver Gira 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 Ahí lo tenemos Vale No sé si voy a llegar a Llegaremos a la gasolinera o no Se preparará una F en el chat En el chat En los comentarios En la caja de comentarios Queréis que Ponerlo ahora mismo O sea parar el vídeo Y ponerlo Llegaremos a la gasolinera o no No hagas trapas Ponerlo ahora En plan yo creo que sí Yo creo que no Y luego ya veremos A ver si llego o no llego Tengo que usar todo esto Vamos bien Como vamos bastante cargados El coche gira bastante bien Viene un ciervo Que me da unas ganas de bajar Pegarle tres tiracos Por si fallo uno Vale pues son dos Pero fallo uno Tres Y cogerme sus tetrazos de carne Y otro más Pero bueno Si es que me estáis tentando Que no puedo parar Que tengo que ir a la gasolinera Que no llegamos Que no llegamos a la gasolinera Ahora que tenemos pasta Menos mal que me he ahorrado un poquito Vamos Vamos Yo confío Yo confío Estamos llegando Un poquito a la izquierda Un poquito a la derecha No Terrices por ahí Vamos Venga Vamos Vamos Quieto 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 Nos pasas Que te pasas Que te pasas Que te pasas Buenísima Buenísima Vale 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 Llegamos Llegamos ¿Quién decía que no llegábamos? ¿Quién lo puso? Llegamos Llegamos Increíble Espectacular Vale 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 Eh Llegamos Pero esto hay que ponerlo ahí Perfecto Ok Vale Dale Y como baja Menos uno Menos uno Menos uno Menos mal que el combustible Está siempre a la orden del día ¿Eh? Porque ojito 27 29 29 29 porque nos hemos quedado sin Ah no mira 17 Nos ha sobrado 17 Y eso está ahí Más o menos Vale Lo tringamos por aquí Lo dejamos por aquí Y nos vamos Vale Ahora sí Nos vamos a ir aquí al ranchito Al ranchito Ve Es que estaba la cuerda dando así vueltas Y me he rayado Y así como de verdad Está haciendo vueltas ahí la cuerdecilla Bueno en fin La manguera Estaba ahí Si no lo habéis visto Dale marchando La verdad es como lo veis A ver Nos vemos en la granja En la granja De Pascualo Si es que no puedo evitarlo Si es que estoy rodeado Si es que estoy rodeado Si es que Agáchate Punto de mira En un ojo Dos tiracos No estaba Mira 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 Ahí me ha tangado Vale Ahí me he venido arriba Ahí he gastado munición Porque me he venido arriba Pero realmente Vamos a quitar esto Me está molestando A ver Modo francotirador Sigilo Coge aire Escucha La bala ha llegado Como tres meses después ¿Sabes? Atento Vale Uno abatido Dos Vale Dos abatidos A ese A ese Me gusta porque intento Hacer disparos totalmente random Gasto balas Gasto munición Y se me va la olla Si Pero hago Hago tiros totalmente random Espectaculares Ahora venimos a por ese Si nos acordamos Donde está Es que si me manejo de esto Seguro que los que no me acuerdo Son ellos Vale Vamos a ver Porque ahora A ver Que hay que reestructurar O sea Que hay que reestructurar Y lo sabes Porque si no No me va a entrar Toda la carnecita Ahí estamos Ahí coloca Coloca Colócalo bien Colócalo bien Perfecto Pero yo creo que con eso Ya vamos más que sobrados También te lo digo Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Si pones esto así Ahí estamos Vale Primer ciervito Eso es Muy rico Espectacular Yo creo que ahí me entra Ponemos así Un poco de así Un poco de asado Y un poco de Buenísimo Buenísima La 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 Y donde estaba El otro Donde estaba el otro El otro estaba El otro estaba El otro estaba Aquí Si no me equivoco Por aquí pues Hay que buscarlo manualmente No habrá desaparecido ¿No? Que Le he visto Le he visto Le he visto Bueno, bueno, bueno Qué olfato tengo Niño Qué olfato Ven aquí Ven aquí Ven aquí Qué olfato tengo Escucha No me di tozos tan grandes Que no me entran Voy a tener ¿Dónde estaba el ciervo? ¿Hola? Qué olfato tengo Y se me olvidó Dónde está el ciervo En fin Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien El truqui de la mendruqui El truqui de la mendruqui Vale, ahora del arbusto Lo tenemos, lo tenemos controlado ¿Pero por qué me di los tozos tan grandes? Que no hay manera, eh Así no hay manera Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí estamos, ahí estamos Vale, y ahora el que estaba cerca de la carretera, ¿no? Que dice, ¿es dónde? Pues no me acuerdo Pero aquí a la derecha Para el fondo Para allá Sí, sí, sí Por aquí tiene que haber otro Incluso puedo vender esto en el burguer Vale, está en el poste este blanco y rojo Si yo me vengo A lo que vengo Y me doy Con lo que te voy Al final salgo Con lo que no entro Ya me entendéis, ¿no? Son estas cosas que pasan de la vida Si yo me pongo aquí Puedo vender esta carne Escucha Ternera, gallina Y que eso Venga, sí Que vale Que a 15, ¿no? A 15 ¿Ves? Ya está Perfecto Si era A mí no era lo que me interesaba A 15 Por cierto, voy a dar la luz Que se me está yendo aquí a tope Estamos aquí apurando la lucecita Pero yo creo que así Se me verá un pelín más Digo yo, ¿no? Tampoco es que tengamos unas luces aquí De neón Pero Unas que molen un mogollón Venga, ahí lo tenemos Madre mía, qué chistaco Qué combinaciones Qué Es una cosa espectacular Y ridícula a la vez Estos Combinaciones ¡Eh, eh, eh! Uf, le quita miedo Uf, el coche Venga, lo tenemos Aquí Al atardecer Mira, mira, qué bonito Qué bonito el atardecer Esto se llama ciervo al atardecer Eso es Tres tozacos de carne Ahí lo tenemos Otro Pero ¿por qué me dais los más grandes del mundo? Mundial Pero ¿por qué no me dan trozos pequeños? Pero míralo Pero qué ansias Esto por lo menos Lo tendrían que vender a A 30 Cada uno, ¿no? Vale, yo creo que puedo llegar a vender Estos tres trozos Por quitarme los del medio ¿Sabéis? Ya que estamos aquí Vendemos Dale luces, hombre Dale luces Que se hace de noche Dale luces Eh, sí, sí Vamos a venderlos Y vamos para casa Se nos hace de noche Escucha En casa voy a dormir Y nos vamos a despertar El día siguiente del tirón O sea, esto Esto aquí De estar de noche Con malas luces Vale 15.45 Perfectísimo Venga, vamos Y a ver mañana La oferta que tenemos Del burger Voy a hacer huevos Triunfaríamos Y por cierto ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? No, la tienda No, por Dios El ranchito El ranchito Ahí, ahí, ahí Vamos para el ranchito Güey Que tenemos que dejar A los gallinacios ¿Y por qué vas Para lo contrario? Pues no lo sé Debe ser la noche Que me confunde Uff Yo esquivo al quitamiedos, eh Luego ya nuestra carretilla Por cierto He visto que había Una carreta mejor Por 1.200, eh También te lo digo Árbol va Y claro Y atravesar esto Por la noche Lo mismo No es Llevamos un totterreno ¿Quién dijo miedo? Sí, anda Baja porque Baja Baja que no llegamos Que gastamos combustible Tontamente Tira, dale caña Un remolque mucho más grande Y mucho más largo 1.200 Nos entrarían bastante cosillas Ahí a tope Yo tengo una teoría ahora Y es que sí Quieto, quieto, quieto Que te vas controlado allá Que si le damos candela Al tema de las gallinas Ahí a tope Nos va a dar Ojo, ojo Que le he puesto la marca Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Una de te grabo Una de te salvo Ahí lo tenemos A ver, gallina Gallina al gallinero ¿Podría haber aparcado Un poco más cerca? Sí Pero ¿Dónde se iba a quedar La emoción? Y todos estos estarán Medio muertos de hambre ya, ¿no? Mira, mira, mira Que de huevos Mira que de huevos Mira que de huevos Y que de cagadas, eh Que también os digo Que podéis cagar un poquito menos Ahí estamos Vamos a limpiarles Un poquito las cagadas Todas a dormir Venga Voy por aquí Voy a coger a esta La voy a soltar dentro Voy a limpiar las cagadas Y vamos a llevar la comidita Vamos a coger aquí Toda la comidita Y todo Mira que ya están Todas relajadas Todas dormidas Eso es la buena Esa es la buena Cierra la puerta Que no escapa la nueva Vale ¿Qué haces con la vida? ¿Qué haces con la vida? Ahí, limpia cacas Que claro Contra más gallinas Más cacas Todo esto influye, ¿sabes? Ahí estamos Eh Ahí estamos Esa es la buena Se han cagado en el agua Así está de color verde Vale Más o menos hemos limpiado No, ya tenemos aquí Unos cuantos huevos, eh Ojito a los huevitos Ojito a los huevitos Vale No tienen comida Pero más o menos Todas están bien ¿No? De hambre Ok Vale Pues vamos a meterles Dos de comida Vamos a dejar Lo que viene ser El resto de comida También aquí dentro Porque claro Hemos ordeñado a las vacas Pero Eh ¿Los cerditos? ¿Cuándo darán? No sé Es que no sé Cuando los cerditos dirán Ahora Vamos a tener Poyuelos Bueno, poyuelos no Minicerdos ¿Cuántos días? Es que Claro Es que tengo Tengo en mi mente Que claro Si tú ahora coges Y dices Contra más gallinas Más huevos Contra más vacas Más leche Contra más cerdos Más carne En teoría Y Y claro Y me vengo arriba Y digo Pues voy a comprar Un montón de vacas Un montón de cerdos Un montón de historias Cierra 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 las puertas Hombre Esta está bien aquí tirada Este también Este tiene un poco de hambre Pero bueno Vamos a meterle aquí Sí, sí, sí Vale Siete de veintiuno Vamos a Como estos comerán un poco más Incluso que las gallinas Fíjate lo que te digo Le vamos a meter aquí Saquitos Saquitos para aburrir Vale Es que ahora Vamos a tener una temporada En la cual Básicamente es Alimentar Las veces que podamos conseguir Porque claro Los huevos Sinceramente Nos renta mucho Esperar a un día En el que Haya huevos En lo del burger Y escucha Ahí renta muchísimo El tener ¿Cómo se dice? El tener huevos Para venderlos ahí O sea Yo los acumulo Y si no nacen pollitos Pues Escucha Que se nos va Que se nos va Ahí a todos los polluelos Mete un montón de huevos Y el caso es que Podemos triunfar Vamos a poner esto Aquí en la esquina Así como modo de reserva Vale Pues hemos traído Cuatro o cinco sacos Ya no sé No los he contado Y el resultado Es que está todo bien repartidito Y uno Nos ha sobrado Así entre comillas Porque claro Las gallinas se van a cepillar Eso en breves A dormir Venga A dormir Ahí lo tenemos ¿Cómo vamos? Vamos bien de hora ¿Eh? Creo que si lo dejáramos por aquí Tampoco nos iría nada Mal Levanta Carac Que es por la mañana Y hay que ordeñar ¿Tendremos Lo que tendremos ¿O no? ¿Tendremos cerdicos? Si no se han levantado todavía Pero bueno Pero bueno Tan pronto es Levántense Ahora Ya se han levantado Oye por cierto ¿Habéis cagado o algo? Que vosotros sois muy de cagar No aparenta ¿No? Mira tenemos La luz del coche Que me está aquí Iluminando la mañana Venga Eso es Eso es Incluso La leche Puedo aguantarla Y venderla Cuando También Si, si, si Vale voy a hacer una cosa Voy a ordeñar las vacas Voy a terminar tranquilamente Eso es Crack Dame tu leche Mira, mira Como sabe que voy a salir por ahí Pues no Te equivocas Voy a salir por aquí Ahí te quedas Como se pone la trama ¿Eh? A ver Por favor Gracias Que me estás ahí Deslumbrando dentro Que no puede ser Pasó mal hocico No, no, no Uooo Como le hemos hecho la trama Eh Ya no sé cual hemos ordeñado Pero lo vamos a descubrir rápido Efectivamente Esta la que hemos ordeñado Muy bien Vamos a por Jacinta Jacinta No Perdón, perdón Fallo mío Que le he tirado del que no era Y claro Hay que llevar un ritmillo Hay que llevar un ritmillo aquí Esto Vamos 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 Una más Y ahora ya el tirocillo El de no de leche Perfecto Perfecto Y tú Quita Te has hecho caca Guarro Vete a comer Anda Porque claro Tengo yo una pregunta Para mí Este no está comiendo nada Mi pregunta es Le pillará esto muy alto Y por eso no comerán Y tendré que hacerle uno más pequeño Ojo con eso, eh Poca broma Que como tenga que hacerle un comedero más pequeño Se nos complica la cosa, eh Si no se nos complica Si no se lo hago Sobre todo Pues escucha ¿Dónde está lo de la leche? Aquí Le puedo hacer Le podemos hacer un comedero más pequeño Por si acaso ¿Sabes? El por si Las moscas Es que veo que tiene hambre Y no viene a comer Ah, no Sí que come Sí que come, ¿no? Sí, 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 sí Vamos Uy, pues lo que ha crecido Loco, en un momento Vale, vale O sea que todavía están creciendo Están en la fase de crecimiento todavía Escucha Esta es la hembra Y con lo que ha crecido Yo creo que de aquí a nada Tenemos pequeñines, eh Sí, 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 sí Yo creo que dentro de nada Va a tener chiquitines O sea que nada Comen Listo No hay ningún problema Bueno, pues Visto lo visto Hecho lo hecho Y... Y lo que he dicho Me voy Estos de agua estaban bien, ¿no? Sí Me voy al burger De hecho puedo ir andando Sí, 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 sí Ahora veco Bueno, he estado viendo el tema de... De lo que había Y nada Había gallina, vale Gallina estaba a uno por tres Y claro Me ha tentado La verdad es que me ha tentado El venir aquí y decir Vamos a hacer una pequeña Criba de gallinero Pero... Claro, sí Podrían haberme cargado Dos, tres gallinas Incluso cuatro Pero claro Luego ponen huevos más tarde Tal Yo prefiero que haya unos cuantos Prefiero que haya unos cuantos Y que pongan muchos huevos Y a partir de ahí Ya iremos viendo Incluso comprar otro gallo más Que vaya aquí fecundando gallinas Bueno, no lo sé Ya iremos viendo De momento en el día de hoy Lo vamos a dejar por aquí Bueno, pues hemos Apañado un poquito todo La cosa ha sido un poquito más De mantenimiento que otra cosa Y me he planteado En el próximo episodio Intentar hacer lo del queso No sé muy bien cómo se hace Pero yo creo que ahora Voy a farmear un poquito Voy a preparar algo de dinero Y nos vamos a meter Con el tema de los quesos Porque seguramente Lleven un poquito de tiempo Y a ver cómo funciona Así que en el próximo episodio Quesos Adiós Chao 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 Gracias.